Y es verdad que hay una franja ahí, ¿verdad?, de edad entre 20 y 40, que si, sí, que si no hablas y te cuidas se nota poco. Con 41 no, con 41 ya eres vintage, lo que viene siendo un viejo con necesidad de reforma. Te vas a modificar, pero bueno, no pasa nada, hay que vivir el presente, el aquí y el ahora, si todo pasa por algo. Que te echan del curro, pues recuperas el sueño perdido. Que engordas unos kilos, pues más mona de cara está. Que te deja tu novio, pues esto es muy bonito, esto es muy bonito. Ahora duermes tú sola, en mitad de la cama, haciendo el ángel.